de la emisora. Este programa no representa el punto de vista de la emisora. El contenido es responsabilidad del conductor. Más Music noventa punto nueve. Y el periódico Hora Cero presenta. El noticiero La Voz. Con lo más relevante de la información diaria. Transmitiendo para la frontera norte de Tamaulipas y el sur del Valle de Texas. Noticias, entrevistas, reportajes, enlaces, opinión, espectáculos, deportes y finanzas. Con un equipo de profesionales del periodismo. Autoridades municipales encienden semáforo en amarillo por situación de riesgo en la carretera ribereña. Campesinos amenazan con más bloqueos carreteros y el gobierno federal no atiende sus demandas. Cabildo de Reynosa incrementa presupuesto para obra pública en este dos mil dieciséis. Se incendia basurero clandestino en la colonia Unidad Obrera. Advierte IMSS de riesgos por contratar a tramitadores cibernéticos piratas que podrían robar su identidad. Procuraduría General de la República gira orden de presentación contra Kate del Castillo por nexos con Joaquín El Chapo Guzmán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero La Voz. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio de hora cero aquí en Reynosa. Al micrófono le saludamos con mucho gusto mi compañero José Manuel Mesa. Mi nombre es Pamela Escobar y usted puede escucharnos como todos los días a través de más music noventa punto nueve FM y a través de la página de internet hora cero punto com punto mx. Márquenos nuestro teléfono es el nueve veintinueve siete cinco ocho cinco para comentarios y sugerencias y cuando son las dos de la tarde con cinco minutos de este jueves cuatro de febrero tenemos una temperatura de diecisiete grados centígrados sesenta y cuatro grados Fahrenheit y así comenzamos con la información. Hola José Manuel un gusto estar contigo y con todo nuestro auditorio en esta tarde que tenemos muchísima información afortunadamente la situación de riesgo fue controlada así que bueno la carretera ribereña ya está abierta a la circulación de manera normal así que bueno no tenga usted alguna preocupación por circular por esta arteria. En efecto Pamela muchas noticias muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas en el norte de Tamaulipas y sur de Texas y por cierto los priistas están en apoyo a María Esther Camargo Félix rumbo a la alcaldía de Reynosa son varios los que ya se han pronunciado a su favor lo estaremos mencionando por otro lado después del escándalo hay que decirlo que la primaria Las Palmas abrirá un grupo más pero no tienen salón ni maestro mientras que en los deportes imparables los venados de Mazatlán aseguraron la semifinal en la serie del Caribe. Así es esta información y mucho más a lo largo de toda esta hora pero los invitamos a que se quede con nosotros con el el pronóstico meteorológico para que usted sepa cómo va a estar el clima el resto de la tarde y durante el día de mañana. El clima en Reynosa y la región. ¿Qué tal? Para hoy las condiciones del clima contemplan cielo soleado y sin posibilidades de tormentas en la región. Para reynosa la temperatura máxima lleva a los 20 grados centígrados mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 6 grados centígrados. No hay posibilidad de lluvias. Para el valle del sur de Texas en la ciudad de McAllen la temperatura máxima llegará a 69 grados Fahrenheit mientras que la mínima será de sólo 43 grados Fahrenheit. No hay probabilidad de tormentas. Para Río Bravo y Progreso el termómetro marcará este jueves 19 grados centígrados como temperatura máxima mientras que 5 grados centígrados será la temperatura mínima. No hay posibilidad de lluvias. Para mañana viernes en Reynosa y la región la temperatura máxima llegará hasta los 20 grados centígrados y la mínima será de sólo 10 grados centígrados. No hay posibilidad de chubascos. Ahora sí raza media hora llegó nuestro periódico. Media hora con lo mejor de la información deportiva, policiaca, espectáculos y local. Además de chicos y chicas para deleite de la pupila y los picosos consejos de la tierra y medios. Búscalo con tu boceador en los mejores puestos de revista de la ciudad y no paguen más. Sólo cuesta siete pesos. Media hora. El periódico de la raza ya está a la venta. Para entrar de lleno con la información hartos por las reducciones que han sufrido los apoyos económicos del programa Pro Agro. Campesinos del municipio de San Fernando bloquearon la carretera que conduce a Ciudad Victoria. El tapón se ubicó en el kilómetro número doscientos de la carretera Matamoros San Fernando a la altura del puente Las Barreras. Los inconformes atravesaron varios vehículos con lo que impidieron la circulación por la citada ruta generando un verdadero caos. Elementos de la Policía Federal dialogaron con los manifestantes para convencerlos de que retiraran el bloqueo y bueno pues estos campesinos anunciaron que volverán a interferir esta carretera de no ser porque las autoridades lo sigan ignorando. Así es José Manuel y al respecto el presidente de la asociación ganadera de Reynosa Gildardo López Hinojosa declaró ayer que los bloqueos que los productores que se llevó a cabo ayer en la Y que conecta en la carretera que conecta San Fernando con Reynosa y Matamoros se debió a nuevas disposiciones para comprobar gastos para el pro agro productivo. Escuchemos lo que dijo el funcionario al respecto. Sí mira hay un problema muy muy latente ahorita se está llevando a cabo hubo un anuncio por parte de la Secretaría de Agricultura y por parte de la Secretaría de Hacienda de que los agricultores y los ganaderos no van a poder meter notas de diésel o notas de gasolina y que pudieran constatar que el dinero del procampo o el dinero del progan lo usaron en estos rubros. Entonces hay un hay un malentendido el gobierno manda una nota muy drástica que dice que no se pueden meter notas de diésel ni de gasolina que tienen que ser de de infraestructura y bueno pues realmente el sector campesino no está en condiciones de comprar un tractor de comprar una sembradora de de empezar a comprar alguna infraestructura ellos comprueban ese gasto de ese de ese pro agro productivo que les dan lo comprueban con notas de diésel y con notas de gasolina. Señaló que si el gobierno no retrocede con la medida implementada en las nuevas disposiciones del pro agro productivo comenzarán los problemas de falsificación de documentos y el bloqueo en las carreteras en otras regiones de la entidad y esto fue lo que agregó al respecto. Y bueno pues tendrá que hacer hacer marcha atrás el gobierno en esto porque pues no va a haber de otra manera van a empezar otra vez las notas falsas los problemas falsos la falsificación de documentos para ellos poder comprobar lo que están pidiendo en este caso ahorita el gobierno federal. Salió el día de la semana pasada yo creo el lunes de la semana pasada ya tiene 10 días pensábamos que era algo que se les había resbalado pero bueno pues ya lo hacen la ejecución lo ponen y bueno pues el sector social que es el más dañado sale a manifestarse de pues de esta forma con este bloqueo y pues muy muy molestos porque no se puede no tiene la acción si no resuelven si se va si se va a bloquear si vamos a estar presionando porque de por sí el país está en bancarrota tenemos muchos problemas económicos tenemos muchos problemas de seguridad y luego la secretaría de haciendo hacienda mandando estos drásticos avisos pues esto si daña mucho la economía de todo el sector productivo del país para combatir con diantes y Gracias. 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 Jonathan Alexander Ham, de cinco años de edad, quienes se intoxicaron con el humo, pero que ya fueron canalizados al Hospital General. Y bueno, José Manuel, al respecto de este tipo de incidentes que se dan en la casa habitación, nuestro compañero Pedro Ortiz nos tiene datos sobre protección civil que asegura que la mayoría de estos tipos de incidentes son por descuidos en los hogares. Cuéntanos, Pedro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Es un gusto saludarlos, es un gusto saludar a quienes nos escuchan a través de más Music 90.9 y a quienes nos ven a través de nuestra página de internet www.horacero.com.mx. Pasando a la información referente a la explosión que se llevó a cabo el día de ayer por la tarde, el subdirector de Protección Civil Regional, Eduardo Chávez Uresti, señaló que el estallido del tanque de gas se debió a un descuido por parte de los involucrados, señaló que el siniestro se debió a que el tanque de gas estaba dentro del domicilio y que la manguera que habilitaba el consumo de gas hacia la estufa estaba rota, por tal motivo al momento en que se originó un chispazo se llevó a cabo la explosión. Cabe señalar que dicho percance resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado el propietario del domicilio, José Guadalupe, de 45 años y dos menores de edad. Jiménez López señaló que lo preocupante es que este tipo de accidentes se originan por descuidos de las personas, falta de mantenimiento en los equipos de gas y la falta de cultura de prevención de percances domiciliarios. Por tal motivo exhortó a la población a que tengan los tanques de gas fuera de los domicilios y por otra parte evitar que personas con alguna discapacidad, así como menores de edad, manipulen las estufas a fin de cuidar su integridad. Señaló que aunque no es temporada vacacional, debido a que es en ese periodo cuando más accidentes se registren en la región de este tipo, hay que tener mucho cuidado con los infantes y pues una vez más aquí está el exhorto para los ciudadanos a que den constante mantenimiento a las mangueras de gas, así como a los equipos y pues que tomen medidas de prevención para evitar accidentes como el de ayer en el que tres personas resultaron lesionadas. Compañeros, por mi parte es todo, seguiremos al pendiente Informo para la Voz, Pedro Ortiz. Muchas gracias Pedro por tu reporte. Nos vamos a una pausa comercial y al regreso el gobierno de Tamaulipas y la CFE impulsarán gasoducto marino de Texas a Veracruz. Además, empresas ofrecen vacantes a población femenina en Monterrey, con esto y más regresamos aquí en su noticiero a la voz, no se despegue. Regresamos, regresamos después del corte al noticiero a la voz a través de Más Music 90.9 De Roza es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada a 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reynosa, Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Roza, llévate una excelente impresión. La nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multisciplinaria Reynosa Rode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír. O llorar. Nos recuerdan quiénes somos. Y hacia dónde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Momentos que nos dejan sin aliento. Dicen que cada mañana es una oportunidad para mostrar nuestra fuerza. que detrás del horizonte siempre sale el sol. Ellos no hablan del futuro. Hablan del presente. Estamos en vivo con el noticiero La Voz a través de Más Music noventa punto nueve. Dos de la tarde con veintitrés minutos. Continuando con las noticias del fuego que se inició en un basurero clandestino ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio entre las colonias Unidad Obrera y Nuevo Amanecer puso en alarma a los habitantes de ese sector en Reynosa por el riesgo de que las llamas se esparcieran hasta sus hogares. Los vecinos que salieron a sofocar el fuego con cubetas se propagaron unos doscientos kilómetros lineales lo que volvió imposible sofocarlo y terminaron por regresar a sus casas en espera de que personal de bomberos acudiera al auxilio. El fuego que se inició alrededor de las nueve treinta horas consumió decenas de bolsas de basura así como llantas y una gran parte de árboles secos. Hasta el momento bueno pues hasta el inicio más bien de este programa noticioso el personal de bomberos no se había hecho presente para apagar este siniestro. Algunos de los vecinos que se apostaron en las zonas cercanas a la quemazón manifestaron que diariamente pasan camionetas repletas de basura y terminan por arrojarla en el sector. El director de protección civil y de bomberos aseguró que de los noventa incendios que se atendieron de enero a la fecha el setenta por ciento corresponde a pastizales y basureros clandestinos mientras que el resto a siniestros sofocados en casas habitación. Bueno José Manuel como todos los días aquí tenemos una noticia siempre respecto a algún incendio que se da en una casa habitación en algún pastizal y bueno en esta ocasión fue un basurero clandestino que no se sabe si fue incendiado de manera, si fue provocado o fue de manera natural por este tipo de efecto lupa o simplemente por el calor que no han sido tan intensas las temperaturas pero ciertamente podría haber sido una de las causales. Esperemos que pronto sea sofocado y es que esta humadera va a estar por toda la ciudad de aquí desde desde la mañana que inició hasta por lo menos toda por la tarde seguirán viendo enormes bolas de humo que estarán afectando sus hogares y seguramente a todos los que viven de manera cercana también los pulmones José Manuel imposible respirar. En detrimento precisamente de la salud de los que aquí habitamos en Reynosa. Pero bueno pasando a otro tipo de noticias se realizó la segunda reunión plenaria del comité ciudadano de seguimiento del proyecto de saneamiento para Reynosa. Vamos con todos los detalles. Por el propósito de finiquitar los requisitos para que sea aprobado el proyecto de saneamiento para Reynosa, ayer se realizó la segunda reunión plenaria del comité ciudadano. Dicho proyecto tiene como objetivo ampliar y construir nuevas instalaciones de bombeo así como renovar las líneas subterráneas de aguas residuales. En el propósito de sanear a Reynosa el camino está trazado. La agenda del comité ciudadano de seguimiento para el desarrollo sustentable es apoyar a esta administración así como los gobiernos que vienen a superar los complejos retos ambientales de nuestro tiempo. Y si bien el alcance de esta certificación es de aproximadamente 7.08 millones de dólares, su eficaz implementación exige de un claro compromiso ciudadano de dar cuidadoso seguimiento a los procesos de construcción. Hoy estamos compartiendo experiencias de política pública sustentable con nuestro presidente municipal y con sus funcionarios municipales encargados de desarrollar el proyecto integral de saneamiento. Y estoy seguro de que a partir de la certificación se incrementará la comunicación para seguir intercambiando conocimientos, conociendo nuevas tecnologías y mejores prácticas de saneamiento para avanzar en unidad hacia un desarrollo más sustentable. Para la anterior, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza entregará 7.8 millones de dólares a fondo perdido, cantidad con la que harán obras para beneficiar a más de 200 mil habitantes. La misión consiste en preservar, proteger y mejorar la salud humana y el medio ambiente de la región fronteriza México-Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación entre las partes interesadas y apoyando proyectos de desarrollo sustentable a través de un proceso bilateral transparente en estrecha coordinación con el Banco de Desarrollo de América del Norte. Los objetivos de la COSEF es buscar la mejora del medio ambiente en la región fronteriza de México y los Estados Unidos. La renovación de líneas de conducción de aguas residuales servirán para sanear las diversas zonas de Reynosa sin contaminar las aguas del río Bravo, ya que todas las obras serán para proteger el medio ambiente y el mencionado caudal. Con imágenes de Francisco Ojea, informo para la voz, Pedro Ortiz. Siguiendo con la información respecto a la segunda reunión plenaria del Comité Ciudadano que se llevó a cabo ayer por la tarde para reunir los requisitos y que fuera aprobado por el proyecto integral de saneamiento en Reynosa, el alcalde José Lías Leal declaró que es un esfuerzo de diversas organizaciones y cámaras empresariales para tratar de erradicar el problema de los caídos. Escuchemos lo que dijo. Cámaras de la industria de Reynosa, todos los organismos empresariales para que podamos tener acceso a este recurso, lo hemos platicado por muchas ocasiones, pero se ha llevado varios años, no es un tema nuevo y este recurso lo entregan y lo llevan a cabo sobre una licitación pública de carácter internacional, donde se busca en esta partida mejorar muchísimo la parte del centro del antiguo Reynosa, sobre todo en lo que son las líneas. Señaló que con las obras que se llevarán a cabo, se buscará proteger el medio ambiente, la ciudadanía y sobre todo el río Bravo. Escuchemos nuevamente. Nosotros las llamamos o los hemos llamado por muchos años caídos, pero ellos hablan de un tema que es más profundo y más profesional. Son las líneas de conducción de aguas residuales y la idea no es contaminar el río Bravo. Con esto hay una preocupación, sobre todo de carácter binacional y un acuerdo para poder tener la mejor disposición del medio ambiente. Dependió de muchos y depende también primero del Consejo Ciudadano, después del mecanismo de la parte técnica de la aportación de la Comisión Nacional del Agua, la parte correspondiente también de la Comisión Estatal del Agua y la disposición por todos y cada uno de los proyectos de carácter ejecutivo que puedan entrar en la normatividad que regula los organismos bilaterales, sobre todo para buscar proteger el medio ambiente en el río Bravo. El alcalde agregó que aún y con el apoyo de los 7.8 millones de dólares que la COCEF entregará para la regeneración de cárcamos, estaciones de bombeo y líneas de aguas residuales faltarán muchas zonas por regenerar. Por tal motivo solicitó el apoyo y la paciencia de la ciudadanía. Y bueno, José Manuel, es que no nada más es como tapar un bache y ya en la calle hay que hacer enormes boquetes para sacar todas estas líneas que tanto hemos estado hablando acerca de que el drenaje, que hay aguas negras por toda la ciudad, que está taponeado el drenaje. Bueno, hay que hacer un trabajo más profundo y por esta razón seguramente se va a llevar mucho más tiempo, así que bueno, lo más importante por el momento es tener paciencia, la hemos tenido durante los últimos 10 años. Muchos años, muchos años. Entonces, pues, ¿qué más da otro poquito? Pero bueno, pasando a otro tipo de información, el Cabildo de Reynosa incrementará presupuesto para obra pública en este 2016. Vamos con toda la información. El gobierno municipal invertirá casi 200 millones de pesos, un 25% más de lo que el ayuntamiento aprobó en la sesión ordinaria de Cabildo número 75 en noviembre del 2015 para el presupuesto no al de egresos 2016. Luego de varias negativas para autorizar el incremento por parte del regidor Ismael Cabeza de Vaca, que no se había presentado en las últimas cuatro reuniones de Cabildo, el alcalde José Lías Leal precisó que este aumento es con la finalidad de utilizar los recursos enviados de la federación. De la ciudad de las familias felices se consiguió también el presupuesto de regreso de la federación. Ahora no podemos utilizar el nombre de la ciudad de los niños porque, pues, obviamente tenemos problemas ahí de carácter legal, tenemos que ser muy respetuosos si lo dejamos en familias felices. Son 46 millones de pesos. Del FOPEDAIRE, de los diputados, tenemos 25 millones de pesos que vamos a utilizar también de infraestructura, que no los teníamos, que los tenemos ahora. El Fondo de Apoyo para Infraestructura y Productividad, el FAIP, autorizó 41 millones 500 mil pesos, mientras que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, Fortamun, entregará 26 millones de pesos y el techo financiero más grande corresponde al entregado por el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, Fismun, con 54 millones 300 mil pesos. O sea, vamos a tener este año, a lo mejor se presenta alguna falla, pero ya confirmados 498 millones de pesos para infraestructura en recursos. Sin tocar el otro recurso y sin endeudar el municipio. Los montos se comparten, por el fondo que me dice, para cuestiones de ganancia corriente y para cuestiones también que se reflejan en obra pública. Pero es, teniendo un monto de 498 millones, creemos que tenemos que utilizar los recursos y no endordar el municipio. Los recursos del presupuesto anual de egresos se invertirán esencialmente en pavimentación hidráulica, con 122 millones de pesos, mientras que para rehabilitación de pavimentos y drenaje sanitario, se destinarán 19 mil 500 y 24 mil 300 millones de pesos, respectivamente. Con imágenes de Aldo Romualdo, informó para La Voz, Rafael Martínez. Siguiendo con la información, después de esta polémica de alumnos que se habrían quedado sin estudios en la escuela primaria Las Palmas en Reynosa, se anunció que se abrirá un nuevo grupo, pero no tienen salón y maestro Rafael Martínez con los detalles. Pamela, José Manuel, muy buenas tardes. A mi espalda se encuentra la primaria de Nueva Creación, ubicada en Fraccionamiento Las Palmas. Desafortunadamente, hoy en punto de las 10 de la mañana, tenía una cita con los padres de familia, el asesor técnico pedagógico de la zona 214 de educación primaria, el supervisor Efraín Domínguez. Sin embargo, no llegó a la cita, estamos aquí con una de las madres de familia. ¿Cuál es su nombre, señora? Yasmín Castillo Carballo. Desafortunadamente, no llegaron a la cita que se había contemplado para las 10 de la mañana. Sí, exactamente, da de cuenta que firmó una hoja él de que iba a venir a las 10 de la mañana y pues estuvimos esperando y hasta ahorita no vino, pero la directora salió y nos atendió amablemente. ¿Cuál era la situación que se estaba presentando en este sector de la ciudad? El día martes salió la directora a dar 20 fichas y éramos como 60 papás. Entonces, todos nos reunimos para ir a regional a exponer nuestro caso, ¿verdad? Y nos dieron la fecha de hoy para solucionarnos. Y pues nos dijeron que sí, que ya nos dieron ficha, nos dieron el documento para llenar y el lunes traer los papeles. La directora fue la que nos atendió. Pamela José Manuel, la problemática es que también cerca de 30 pequeños se habían quedado sin un espacio en este sector de la ciudad. Desafortunadamente, como te lo recalco, no llegó el asesor técnico pedagógico Efraín Domínguez, que había quedado muy puntual de solucionar esta problemática. Ahora la directora del plantel ya les entregó las fichas, les aseguró que sus hijos tienen un espacio en la institución. Sin embargo, ahora pues falta el maestro y el aula para antes de que inicie el ciclo escolar. Así es, nos lo expuso la maestra y nosotros nos quedamos en que entrando en agosto vamos a checar si no nos mandan maestro para volver a ir a regionales o donde tengamos que ir para exigir un maestro y que nuestros niños no se queden un mes, dos meses sin maestro para que ellos tengan su educación desde inicio de curso. Entonces es lo que estamos viendo ahorita, cómo le vamos a hacer para que cumplan con la Secretaría de Educación y nos manden un maestro y un aula para nuestros hijos. Es un llamado para la Secretaría de Educación en Tamaulipas que solucione esta situación. Necesitan un aula y un maestro en la primaria de Nueva Creación ubicada en Fraccionamiento de Las Palmas. Hasta aquí mi reporte Pamela José Manuel para La Voz con imágenes de Aldo Romualdo, Rafael Martínez. Rafa, por tu reporte, bueno, esperamos que para el próximo ciclo escolar estas carencias que tiene todavía el plantel puedan ser resarcidas. Pero bueno, pasando a noticias de la máxima Casa de Estudios del Estado, la UAT informa a sus estudiantes de la próxima apertura de la convocatoria Verano de Investigación Científica 2016, organizada por la Academia Mexicana de Ciencias AC, que ofrece la oportunidad de realizar una estancia de verano en instituciones de educación superior y centros de investigación en el país. La Dirección de Apoyos y Servicios Estudiantiles de la Secretaría Académica de la UAT informa en su sitio web, what.edu.mx, los requisitos para este programa que está dirigido a los estudiantes de licenciaturas de todas las carreras que imparte la universidad. Y en noticias de Matamoros, con el objetivo de honrar la memoria de uno de los héroes nacionales más emblemáticos de la historia de México, autoridades del gobierno municipal, que encabeza Leticia Salazar y representantes del sector educativo, conmemoraron el aniversario de la muerte del general Mariano Matamoros, en la plaza que lleva su nombre. El secretario del Ayuntamiento, Jorge Villarreal Tavera, resaltó que don Marino Matamoros fue un hombre, don Mario Matamoros fue un hombre decidido y dispuesto a cambiar la historia de nuestro país. Es por ello que se sumó a la lucha independista, perdón, combatiendo muy de cerca del insurgente José María Morelos y Pavón. Y bueno, es de esta manera que el gobierno municipal le rinde un homenaje. Ya son las 2 de la tarde con 37 minutos, es momento de ir a más información y de comunicarnos con nuestro compañero Daniel Rosas hasta Nuevo Laredo, a él mañana en aquella ciudad y nos tiene detalles sobre el puente internacional. Cuéntenos, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, soy Daniel Rosas, soy la redacción del periódico El Mañana en Nuevo Laredo. Bueno, pues luego de que los puentes internacionales de Juárez pasaron a ser administrados por el gobierno estatal, los beneficios comenzarán a anotarse en esta ciudad y hace, bueno, aproximadamente tres semanas se notificó que será un préstamo de dos mil millones de pesos, los que se utilizarán para las obras en aquella ciudad. Y esto es precisamente lo que se quiere hacer en Nuevo Laredo. De alguna manera las autoridades locales están viendo la posibilidad de que los ingresos de los puentes internacionales sean administrados por Nuevo Laredo, así lo dijo tanto el alcalde como el alcalde suplente, en relación a que los videicomisos actualmente son manejados por el gobierno del estado, a pesar de que el dinero que se invirtió fue parte del dinero de la ciudad, el dinero de los neolaredenses. Entonces, se está pidiendo de que los recursos que llegan al puente tres sean administrados por la ciudad de Nuevo Laredo y no por el gobierno del estado como actualmente ocurre. Y en un aula móvil de la colonia El Vallito número dos, hay catorce alumnos que tienen que tomar clases en un área muy, muy reducida a pesar de las inclemencias del clima y del espacio reducido, de los pocos recursos que tienen en esta colonia que es El Vallito que está en la periferia de la ciudad, pues es una de las escuelas donde menor deserción se presenta, según menciona la profesora de Laura Unitaria Irene Martínez, dice que incluso en los tiempos de frío, como amaneció hoy a cuatro grados, los niños acuden a clases, algunos de ellos pues tienen ropa que no es la apropiada y en algunos casos pues enferma, pero dice que la mayoría de los niños asiste a clases regularmente en esta escuela, como les decía, una escuela que tuvo que ser improvisada porque no es una zona regular y no se puede construir en alguna escuela, entonces le pusieron un aula unitaria para que estudiaran los menores en ese lugar. Este es mi reporte de Daniel Rosas desde la redacción del periódico El Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias Daniel por su reporte, ya son las 2 de la tarde con 40 minutos, es momento de ir a una pausa comercial, al regreso le tendremos las noticias deportivas. México gana y sigue en racha perfecta en la serie del Caribe, ya pasó a semifinales. Además el cantante Ricky Martin devela su estrella en el paseo de la fama de Puerto Rico, volvemos. Regresamos, regresamos después del corte al noticiero La Voz a través de Más Music 90.9 Deroz es una empresa creada por la visión de empresarios que provienen de una familia dedicada 100% a la prensa escrita y que cuentan con los principales diarios matutinos y vespertinos de esta frontera. Damos servicio a imprentas, maquilas y diversas compañías que requieren suplementos impresos, plantillas de revistas e incluso la creación de sus sitios de internet. Estamos ubicados en la carretera ribereña kilómetro 3.5, Colonia Rancho Grande, en Reinos a Tamaulipas. Llámenos al 929-7585. Nuestra dirección en internet es impresosderosa.com. Impresos de Rosa, llévate una excelente impresión. Flash, la nueva revista con lo mejor de los espectáculos. Entrevistas, reportajes, conciertos, estrenos de cine y mucho más. Flash, el universo del espectáculo al alcance de tus manos. Búscala dentro de hora cero en Tamaulipas, Nuevo León y Valle de Texas. Revista Flash. A través de las licenciaturas y posgrados, la Unidad Académica Multidisciplinaria Reino Zarrode de la Universidad Autónoma de Tamaulipas vincula sus programas a las necesidades de los sectores productivos de la región norte de la entidad. Además, que impulsa una permanente actualización de sus carreras para ofrecer a los estudiantes mayores oportunidades de desarrollo en el campo laboral. Consolidamos el doctorado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica dentro del padrón de posgrados de calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y estamos trabajando para la certificación de las carreras de Ingeniero Ambiental y en Seguridad y la del Ingeniero en Sistemas de Producción. De la vida se dicen muchas cosas. Que la vida es un reto. Que nacemos en esta tierra para ser gente de bien. Que con trabajo nuestros sueños tarde o temprano florecen. Y que no hay pequeños logros, sino grandes retos que nos motivan a seguir adelante. Cosas de todos los días. Sucesos cotidianos que nos hacen sentir vivos. Sentirnos fuertes. A veces duran un instante. A veces toda la vida. Momentos que nos hacen reír. O llorar. Nos recuerdan quiénes somos. Y hacia dónde vamos. Momentos para creer. Para crecer. Ser. Estamos en vivo con el noticiero La Voz. A través de Más Music 90.9. Dos de la tarde con cuarenta y dos minutos. Ha llegado el momento de enlazarnos hasta Nuevo León. Allá se encuentra nuestra compañera Mariel Sánchez. Y es que diputados saldrán a la calle a dar a conocer su agenda legislativa. Muy buenas tardes. Hola que tal compañeros. Muy buenas tardes. Les saludo con gusto desde Monterrey, Nuevo León y les informo que con el fin de dar a conocer su agenda legislativa y tener mayor acercamiento con la ciudadanía, los diputados del PRI abandonaron su curul en el Congreso del Estado para salir a las calles a entregar trípticos a los ciudadanos. Como primera parada, los legisladores se concentraron en la estación del Metro Coquemoc, donde platicaron con los usuarios del transporte colectivo para conocer sus inquietudes y aprovecharon para exponer los temas que abordarán en el actual periodo de sesiones. El líder de la bancada tricolor, Marco González, indicó que la visita realizada se replicará en todos los distritos de la entidad, incluyendo los que se ubican en la zona rural. Agregó que la agenda de su partido coincide con la del resto de las acciones, por lo que la ciudadanía puede estar segura de que es una agenda del Congreso local y no únicamente una agenda privista. Recalcó que las siete bancadas coinciden en gran parte de los temas, por lo que se sienten tranquilos, ya que dichas acciones reflejan confianza en que se va a continuar trabajando de manera unánime por los 42 diputados locales en todas las reformas o leyes que se necesiten para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Estado. El privista mencionó que este día se entregarán alrededor de 1.500 trípticos de los 10.000 que se mandaron a hacer. Además, añadió que la gente se ha mostrado interesada al ver en el Congreso una caja de resonancia en donde pueden escuchar sus necesidades y en donde las pueden atender. Cabe mencionar que el diputado privista también comentó que la iniciativa privada está interesada en participar en la agenda legislativa, aunque aún no se especifica con qué propuestas. Marco González estuvo acompañado por los diputados Rosalba Llanes, Gloria Treviño, Maribel Villalón, Alina Vargas, Oscar Collazo, Juan Espinosa y José Luis Galza. Entre la charla con los usuarios, el legislador destacó que entre las peticiones más solicitadas en entregar la agenda legislativa fue el no descuidar el tema de la seguridad, pues se enfatizó que la ciudadanía le solicitó que pusieran especial atención en el rubro, que les pidan a las autoridades del Estado que se mantengan alerta con el fin de recuperar la confianza y de disminuir los índices delictivos. Recalcó que es un tema muy serio y que si llegaran a bajar la guardia, podrían volver a vivir los momentos tan malos que se sufrieron en el 2010. Finalmente, Marco González solicitó al gobierno que trabaje de la mano con los alcaldes en el tema de seguridad para que no se convierta en un fiasco. Y bien, así las acciones emprendidas por la bancada privista, esperámonos adelante estar informando de las labores del resto de las bancadas. Compañeros, acá tiene mi reporte informó para la voz, Mariel Sánchez. Te agradecemos, Mariel, por tu información. Y bueno, es una fortuna que... ¿Cómo está el dólar en casas de cambio y bancos? Informamos de la cotización del dólar frente al peso, que se encuentra hoy en algunas casas de cambio en 17 pesos a la compra y en 18 pesos con 50 centavos a la venta. Mientras que en algunos bancos se mantiene en 17 pesos con 90 centavos a la compra y en 18 pesos con 40 centavos a la venta. Ahora usted ya sabe la cotización del billete verde por si piensa realizar alguna compra o negocio en la Unión Americana. La información deportiva con nuestro compañero Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de los deportes. Hola, ¿qué tal compañeros? Esta es la información deportiva. El Barcelona alargó la racha de partidos consecutivos sin perder y contra el Valencia llegó a una cifra de 105 goles esta temporada. 54 en Liga, 24 en Copa, 15 en Champions League, 6 en Mundial de Clubes, 5 de la Supercopa de Europa y 1 de la Supercopa de España. De estos 105 goles, el triente Blaugrana participó con la mayoría con un total de 80 dianas. Luis Suárez es el máximo volador del equipo con 35 goles, mientras que Messi ha hecho 24 y Neymar Jr. 21. Entre los tres protagonizan el 77.7% de notaciones totales del equipo, publicó el club español en su sitio oficial. Por otra parte, Puebla tuvo la ventaja dos veces, mismas que dejó escapar ante el club argentino Racing para terminar repartiendo puntos con el 2-2 en el que terminó el encuentro de la primera jornada de la Copa Libertadores, disputado en el estadio Coutemoc. Matías Alustiza puso delante la franja al minuto 3, pero Gustavo Bou empató al 13 y fue el propio Alustiza, quien puso de nuevo al frente el equipo mexicano en el 54. Sin embargo, la ventaja se les acabó el 74 cuando Ricardo Noé demarcó la igualdad definitiva. En otros deportes, los venados de Mazatlán aseguraron el primer lugar de la serie del Caribe Dominicana 2016 al vencer 6-4 a Venezuela en duelo de invictos, consiguiendo así el boleto para la semifinal que disputarán el próximo sábado. Los ganadores sellaron su pase a semifinales debido a que al menos uno de los otros cuatro equipos no alcanzarán las tres victorias para dejar fuera la representación azteca. Y en más del mundo deportivo, los boxeadores Abner Mares y Fernando Montiel protagonizarán una guerra entre mexicanos el próximo 12 de marzo cuando se enfrenten en el Muegans, un casino y el usor de un Castville con Ericu. Mares, oriundo de Guadalajara y de 30 años de edad, se medirá con el colchurito Montiel de los Moches con 36 años, duelo de tricampeones mundiales que buscarán recontrarse con la victoria luego de caer en sus últimos duelos. Y esto es toda una información deportiva. Para la Voz informó Miguel Ángel Ceballos. Y ahora, el mundo de la farándula. Ricky Martin debió su estrella en el recién creado Paseo de la Fama de Puerto Rico y le dedicó a quienes trabajan a diario en labores comunitarias y sociales en la isla que atraviesa una profunda crisis. Lo siendo una chaqueta y un pantalón largo color crema, calzado deportivo y gafas doradas, el astro boricua admitió que no ha hecho nada en comparación con los trabajadores sociales a quienes describió como héroes y personas que sanan la tierra. Ricky Martin, quien se unió así al cantante Chayanne, a los actores José Ferrer, Jocelyn Sánchez y Miriam Colón como los únicos boricuas en tener una estrella en el paseo, señaló que su propósito es tener una excusa para crear cualquier tipo de conciencia. Se espera que Martin permanezca en la isla unos días más, ya que del 12 al 14 de febrero próximos actuará en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan como parte de su gira One World Tour. Chris Martin, además de ser parte del importante masivo show del medio tiempo del Super Bowl número 50 junto a su banda Coldplay, el vocalista participó en una humorada que lo tuvo invitando a Mick Jagger y haciendo un cover de Héroes del fallecido David Bowie. La razón, que el músico británico fue parte del Carpool Carioque, una sección del programa de televisión estadounidense The Led Led Show que es conducido por James Corder y que ha tenido invitados como Adele y Justin Bieber. Como parte del sketch que parte con Martin simulando pedir un aventón para llegar a la presentación en el Super Bowl, el músico entona canciones de Coldplay como Yellow. Todo esto mientras Corden maneja y el dúo compra comida en el camino y hace una parada para descansar que implica que duerman abrazados. El actor Vin Diesel y Universal Picture confirmaron que eran una novena y décima entrega de Rápidos y Furiosos y además se revelaron las fechas del estreno de las cintas. Diesel ya había aclarado a mediados de enero que abría una octava entrega de la saga y en su cuenta de Instagram compartió un póster donde se veían los rascacielos de Nueva York. Usó la misma red social para anunciar los nuevos filmes y las fechas de estreno. Rápido y Furioso 8 se estrenará en Estados Unidos el 14 de abril de 2017. La novena cinta llegará el 19 de abril de 2019 y la décima el 2 de abril de 2021. Con la décima película la saga celebra sus 20 años pues la primera producción protagonizada por Vin Diesel, Paul Walker y Michelle Rodríguez se estrenó en 2001. Para La Voz informó Pamela Escobar. Es momento de irnos, le agradecemos que haya estado con nosotros en este noticiero del día de hoy. Por supuesto, lo invitamos a que mañana nos acompañe a la hora de costumbre con lo más importante de las noticias. Se despide de usted mi compañera Pamela Escobar y José Manuel Mesa. Que tenga buena tarde, hasta mañana. Este fue el noticiero La Voz, una producción en Alianza. Más Music 90.9. Y el periódico Hora Cero. Acompáñenos en una próxima emisión, porque mantenerlo informado es nuestra pasión. ¿Pero qué te parece, José Manuel? Antes de hoy nos dejamos a nuestro público de televisión con el video de una mujer que por ir hablando por teléfono al llegar al cruce de una calle se le voltea la carrole donde lleva un bebé y cae al asfalto el pequeño. Por suerte no pasó ningún carro. Si no, este accidente hubiera sido fatal. Aparte del golpe que se lleva la criatura, esta mujer nunca soltó el teléfono ni para levantar la carrera o la caramba. Pudo haber sido fatal, Pamela. Incluso en el internet circulan videos de accidentes que sufren personas quienes precisamente van en el celular o mandando textos. Así que por favor, ahora que está más de moda, tenga mucha precaución. Así es, José Manuel. Que tenga buena tarde. Hasta mañana. Noticiero La Voz.